Música Igual está mal mojarse Ahora cuando acabemos me dices un compañero para que venga al próximo programa Te lo digo ahora mismo ¿Sí? Nacho Serra Pues lo pidió Gonzalo Castejón hace apenas unos días que fuera Nacho Serra el siguiente invitado de este formato de conversaciones con jugadores del Family Casa del Cira Fútbol Sala de la presente temporada Se lo propusimos hace no mucho tiempo, hace escasas horas desde que estamos ahora grabando y acepto, entonces pues tenemos aquí a Nacho Serra, Nacho muy buenas Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, cómo estás? Perfecto, de estar aquí muy contento y con ganas de hablar y de contar todo lo que quieras Ha sido una preparación bastante rápida de todo Ha sido subir a la habitación He llegado y ya estaba todo Qué gusto cuando está todo bien preparado Hemos dado al botón Bueno, claro, da igual Que sí, que ha sido todo rapidísimo Efectivamente Lo del falso directo que lo comentábamos antes de grabar y nunca mejor dicho Bueno, vamos a decir la verdad A mí me gusta siempre con sinceridad Habíamos empezado y no habíamos dado a grabar La primera vez que nos pasa Llevamos media hora de entrevista Había contado cuánto cobro el dinero que tengo en el banco y al final, pues mira Ahora ya hemos perdido la oportunidad de que la gente lo pueda saber Cosa que a mí me interesaría Fíjate, logo de récord a ver si me lo cuentas Pero nada, que lo hemos preparado más o menos bien y ya lo tenemos por aquí ¿Cómo estás? Cuéntame Muy bien, contento de estar aquí y si lo preguntas por la temporada pues más joídos y concentrados en lo que queda Has intuido que la primera pregunta era sobre la temporada Sí, sí, sí Guión no me has visto porque no tengo hoy pero lo has intuido por lo que sea Efectivamente Porque ya me lo he preguntado antes Porque no te lo he preguntado antes Está siendo complicado, ¿no? Sí La pregunta era porque ahora te vas a entrenar después de grabar esto que es la verdad son las 9 de la mañana y te vas a entrenar en breve Sí Y para preparar ese partido contra Manzanares que todavía hay un poquito de oxígeno Correcto Bueno, a ver sí que es verdad que somos los que más complicados lo tenemos es la pura realidad pero lógicamente mientras tengamos posibilidades no tenemos que dejar de intentarlo y estamos trabajando pues para conseguir el objetivo que cuando empezamos la temporada que era salvarnos ¿Y cómo es? No soy yo muy de hablar de actualidades pero creo que la ocasión lo merece ¿Cómo es? Vivir semana a semana se lo pregunté a Joan creo que en esa línea pero vivir semana a semana él no no e incluso también es la parte de capitán sí que es muy emocional muy duro emocionalmente muy duro porque tienes que tratar de que el equipo y la gente que lleva menos tiempo aquí en el club vea como los capitanes seguimos confiando y seguimos trabajando hasta el final por conseguirlo y a pesar de las piedras que vengan a pesar de lo complicado se esté poniendo seguimos creyendo en lo que estamos haciendo y queremos seguir muy unidos para sacarlo yo creo que es muy importante transmitir eso al equipo y que realmente lo perciban es una faena doble tienes que motivar tú mismo o continuar creyendo correcto y aparte que la gente que a lo mejor pueda tener alguna duda o incluso sin tenerla simplemente levantar y mantener el grupo en un buen estado para seguir trabajando sí así es como dices además de eso lógicamente intentar tener un buen nivel prepararse para los partidos estar concentrados como dijo Rafa visualizar muy importante lo dijo Rafa y lo ha dicho lo ha dicho Jorge Lorenzo en el podcast de Jordi Wilde ojo cuidado que igual no vamos tan encaminados y el de Rafa se publicó antes vamos a darnos el crédito que merecemos y como Jorge Lorenzo no ha ganado nada antes sí que es verdad que se copió claramente las carreras deportivas de Rafa y Jorge están más o menos a la paz la de Jorge ha ido sobre ruedas la de Rafa no tanto pero bien es un trabajo duro eso de también intentar que los demás no decaigan y además se ha tenido que hacer en muchas porque la temporada puede tener tramos un tramo de 4 o 5 jornadas de bajón o lo que sea no sale ha sido generalizado a excepción de un tramo de la época de San Valentín ganamos a Córdoba y a Sota y veníamos de empatar contra Cartagena a ver si es verdad que la primera vuelta hasta que llegamos a Manzanares han sido las las peores épocas que he pasado jugando a fútbol sale la verdad no salía nada no estábamos mostrando el juego que creo que podíamos mostrar o no estábamos compitiendo de una forma regular y eso pues todo el mundo lo estaba viendo no estaban saliendo las cosas encima nos faltaba esa pizca de suerte que a mí no me gusta llamarlo suerte pero bueno por llamarlo de alguna forma y bueno pues creo que lo bonito y el aprendizaje que nos llevamos es que a pesar de lo complicado que está todo y lo difícil que estaba todo seguimos creyendo encima vosotros hicisteis una muy buena campaña de de marketing y de redes con lo de San Judas y dio la casualidad que pues que que ahí conseguimos la primera victoria y fue complicada también muy complicado quiero decir que con lo de la expulsión de Rubi tu actuación también Manzanares no había o sea nadie le había ganado a Manzanares en su casa todavía y se podía poner líder correcto o sea era estaba todo en contra para conseguirlo y la verdad es que ahora un montón de jornadas después nos encontramos con todo en contra otra vez y contra Manzanares yo también lo he pensado eso no no sé si lo iba a sacar porque es como pero es verdad que he pensado justo eso que sería ojalá se repita la historia un círculo bonito ¿no? empezar ahora después de Manzanares pero bueno será complicado lo que sí es bonito en parte que a pesar de la dificultad que ha tenido toda la temporada Polín jugar en casa el último partido todavía vivos también como despedida de cara a la afición porque no vamos a volver esta temporada a jugar más en el Palau correcto es un buen cartel ¿no? que si estuviésemos ya descendidos que el partido pues no tendría tanto interés sería bien para despedirse pero no a nivel deportivo totalmente además al final el futuro es muy incierto no sabemos lo que va a pasar pero lo que sí que sabemos es que ahora seguimos en primera división tenemos el último partido en casa y creo que podemos disfrutarlo en todos los sentidos compitiendo nosotros la afición animando estando todos unidos y bueno pues como has dicho hoy este fin de semana es el último partido entonces a disfrutarlo a muerte me estabas comentando al principio que es la temporada más complicada se podía un poco intuir por el salto de categoría que es bastante complicado sí que tenías alguna experiencia previa cuando eras más joven que lo sigue siendo que yo me he sorprendido otra vez con tu edad porque mira que reviso los DNIs al hacer los viajes y todo eso pero en parte se me olvida y tuviste pues bueno también alguna experiencia con el Levante en primera división a ver eso fue la verdad es que la primera toma de contacto con la primera división yo tenía 18 años estaba como tercer portero del Levante con Geray y con Sergi que ahora es nuestro nutricionista no tenía ninguna experiencia previa venía del Pilar no había jugado en el juvenil algún partido en el senior pero o sea no tenía ningún tipo de experiencia fue todo un aprendizaje con gente top como fue Kiko como fue Márquez como fue Kiko y donde solo aprendí 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 mucho y bueno sí que estuve allí cuatro años si no recuerdo mal los últimos años bueno de hecho estuve con con Braulio estuve con Paco estuve contigo nos conocimos ahí correcto ahora pondremos algún vídeo por encima con algún incluso teníamos la página de Futsaleando que ya intentábamos en redes dar un poquito de visibilidad ojalá la hubieses mantenido ahora mismo seríais top sí tú crees estoy convencido cuántos seguidores tendríamos más o menos pasando los 100k 100% serio las redes y las paradas de Fútbol Sara tienen un mercado muy grande a ver era en el entrenamiento pero da igual estuvo bien estuvo bien a la gente le gusta lo estuve porque la página está activa sí un poco así desde el 2016 no mentira en pandemia creo que algo poníamos pero bueno el contenido es de 2016 lo que vamos a ver es de 2016 ya erais innovadores en aquella época a ver innovadores tampoco era una GoPro bueno pero hacíais contenido de calidad como ahora es verdad qué peloteo tío sí la verdad es que ya te has ganado que sigamos hablando ya lo podemos seguir nos conocimos ahí es verdad y tenía y ya te tiraba alguna flor ponía un copy Nacho Serra ya tiene tablas pero le hemos puesto otra ¿te acuerdas? de una palomita así muy chula recuerdo la tabla no recuerda la palomita ¿no? no pues luego te la enseño la gente la podrá ver si en vez de escucharlo lo ve en nuestra aplicación lo podrá ver pero estuvo muy bien yo te quería preguntar sobre eso cómo es que lo estabas comentando el tema de la capitanía pasar de ese formato podría ser comparándolo un poco con el de Adrián Maceres sí a ser uno de los capitanes y ya tener pues esa dualidad en portería con cierta hegemonía compartida con o bien Porky o bien Fede esta temporada pues yo recuerdo el primer año del Levante que estaba en formato Adrián Maceres ¿no? un año muy duro porque realmente me veía un nivel muy 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 inferior o sea recuerdo el primer día que llegué de pretemporada que encima venía a hacer el Camino de Santiago ah muy bien salimos a correr no sé si 8 kilómetros o 10 kilómetros y yo creo que llegué a los 3 kilómetros o sea estaba fatal veía a la gente volar yo decía yo no sé qué hago aquí pero bueno es una oportunidad que voy a disfrutar lo que dure porque realmente te juro que pensaba que que iba que iba a durar poco se ve que vieron algo en mí en aquel momento estaba José Screech y de segundo no me acuerdo luego sí que vino Braulio de segundo y bueno pues como he comentado antes aprendí mucho a partir de ahí empecé a creer en mí y a crecer como en portería luego vinisteis Paco tú Braulio y sí que verdad que los específicos de portero a mí me han ayudado mucho y Paco bueno sigue siendo un centro de porteros no es por hacer la pelota pero a nivel de portería creo que es de lo mejor que hay ahora mismo para trabajar a los porteros la calidad de los entrenamientos la calidad de las correcciones es muy buena y te hace seguir creciendo a partir de ahí bueno pues tengo juego en primera varios partidos de hecho bueno siempre recordaré que jugué en el Palau que era televisado perdimos pero bueno sí que lo recordaré como que yo hice un partidazo porque tenía 19 años y lo viví no sé lo disfruté como en el Palau Blaugrana y te tocó y me tocó jugar y es que lo disfruté muchísimo y televisado además televisado y luego pues en aquella época no era el debut perdona era el debut no yo debuté en un 2-7 o algo así contra el Inter Movistar pues mira creo que lo recuerdo creo eh pero Polines en el Palau con televisión la presión aumenta y más con esa edad sí 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 y lo recuerdo tengo tengo las paradas en mi mente estaba Ribillos allí que me dio un gol paré un segundo palo abriéndome brutal o sea yo lo recuerdo que luego no hubo o sea no pasó nada más quiero decir nadie se acordará de ese partido solo me acuerdo yo pero sí 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 pero pero yo tengo ese recuerdo ahí ¿sabes? es un buen escenario para la verdad que sí a partir de ahí bueno yo en todo ese tiempo seguía compaginándolo con la carrera mi último año de carrera tenía que hacer prácticas bueno yo estudié magisterio tenía que hacer prácticas y pues bueno por el tema del fútbol sala hacíamos muchas dobles sesiones entrenábamos mucho no pude hacer las prácticas entonces bueno ahí ya pues me vi la tesitura de que yo quería acabar la carrera además pues bueno como es lógico mi familia decía que tenía que si quería seguir jugando tenía que estudiar entonces me vi la tesitura de poder salir del Levante pues para poder compaginarlo que ahí es cuando me fui a jugar a Vicentes Castellón en segunda ahí realmente yo creo que fue donde me di un golpe de realidad y me encontré que que es esto del fútbol sala el fútbol sala real porque al final estábamos en el Levante en aquel momento que estaba el fútbol muy encima que ayudaba mucho vivía posiblemente en una visión paralela de lo que era el fútbol sala real allí en Vicentes pues bueno encontré una visión un poco más más dura no dura pero bueno más real sí más real que al final no todos los proyectos correcto tienen un equipo de fútbol que en esa época a lo mejor era estaba a un buen nivel eso es y y de hecho bueno ahí recibí mi primer salario o sea en el Levante estaba aprendiendo estaba de prácticas y las que no habías hecho de magisteria eso es muy bien claro y ahí bueno pues confiaron en mí Manolín en ese momento confió en mí vio que tenía cosas y bueno pues ahí recibí mi primer salario del fútbol sala y me encontré cuál era la presión real de jugar venía a estar de segundo portero en el Levante sin muchos minutos aprendiendo disfrutando y ahora te encuentras en Bisontes como primer portero un proyecto que cuando yo fui en ese momento con jugadores como Ju que está en Noia con Rangel con Señoret que querían subir a primera visión era su proyecto y bueno pues fue un año duro también empezamos muy bien y bueno pero las cosas no salieron como se esperaba la presión encima yo encima mi primer año si es que seguía aprendiendo porque era muy joven tenía 21 años si no recuerdo mal no tenía mucha experiencia hice lo que pude encima yo creo que ahí es donde por primera vez noté la presión de un equipo y de cuando lo hacías mal decí joder claro y además esa presión va aumentando conforme aumenta la edad porque vas obteniendo más galones en cuanto a la experiencia que es lo que te comentaba ahora pues aunque eres joven todavía pero también imagino que sentirás un poco más de carga porque tienes cierta veteranía a pesar de tus 27 años pues la verdad es que la carga que siento ahora mismo ya no es por mí la verdad yo tengo el recuerdo de el primer playoff que jugamos que jugamos en Antequera que perdimos que yo me acuerdo de perder y no irme jodido por mí o sea irme jodido por la gente que estaba allí me recuerdo aquel fondo blanco con las bufandas que decías joder toda esta gente está aquí por nosotros por el proyecto por este tipo de cosas y al final no era una decepción pero perdías y como que les podías hacer daño a ellos por no conseguir la victoria y eso es al final lo que más daño me hacía a mí de decir joder que presión no puede haber darles esta alegría y realmente este año más de lo mismo es que han estado con nosotros todos los partidos han venido a Palma han venido a Pozo han venido a todos lados y encima nos hemos llevado goleadas y decir joder a ver es parte lógica porque sabíamos al final siempre Raulio también lo comenta muchas veces eres el último en subir eres el primer candidato a descender así que es cierto que a lo mejor la forma en alguna ocasión o demás puede ser diferente pero es verdad que ellos siempre están ahí como se siente cuando sin ir más lejos el otro día organizan un recibimiento y bajas del autobús porque al final experiencia o no es fútbol sala no brillan ese tipo de cosas cuando se tiene un sábado así hablando del recibimiento luego contaré una anécdota que creo que yo creo que nadie sabe del recibimiento del año pasado para subir a Primera División ¿sí? yo tampoco la sé yo creo que no tienes ni idea pues ahora bueno tampoco lo vamos a dilatar en exceso pero bueno primero dime como se siente como porque yo también he bajado del bus en alguna ocasión es verdad que los dos o tres bueno tampoco llevamos mucho pero el del otro día yo no estaba y el ese de de subir a Primera tampoco me quedé allí para ver el ambiente que también me gusta bastante pues el recibimiento del otro día hicimos concentración previa en un hotel estuvimos ahí concentrados todo el día y ya cuando subes al bus pues la sensación que hay en el equipo ya es otra de mucha concentración de mucha seriedad de decir ok sabemos dónde estamos y sabemos lo que viene que ahora viéndolo un poco con perspectiva no sabes si igual nos ayudó o no porque bueno somos un equipo muy joven y estas cosas nos pueden afectar también y nada pues ya llegas al palau y ves una hilera de personas con con bengalas con la charanga no sé la sensación es inigualable es algo que que yo creo que no muchas personas que juegan a este deporte van a vivirlo y me siento muy afortunado de ello y no sé los pelos de o sea se te ponen los pelos de punta y entras al vestuario que quieres salir a jugar ya porque es que saldrías ya sin calentar y te los comerías luego bueno no sería la cosa como queríamos pero pero que es un estímulo muy grande muy grande muy fuerte muy grande sí y es verdad hay vídeos que que se ve fue el del año pasado que ahora me contaras esa anécdota claro que tengo curiosidad lo podríamos dejar dejar ahí para el final de la conversación pero no habrá que ir diciéndolo pero sí que es verdad que hay un vídeo que a ver no hay 10.000 personas en la calle quiero decir es verdad que luego hacemos las fotos muy sí lógicamente pero sí que hay una densidad bastante alta y sobre todo en la puerta hay un vídeo de dentro del pala o mientras entráis del partido contra Vurela o del Ferrol no recuerdo bien pero el de Ferrol también estuvo muy bien con dos vallas y eso era una locura sí 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 es entrar creo que fue el de Ferrol porque bajasteis enfrente de la puerta ahora sí que es verdad que lo estábamos haciendo más atrás para que la gente le dé tiempo a saludar pero ese partido fue como directamente a pocos metros de la puerta y era bajar y entrar y eso era una locura yo del de Vurela he visto vídeos y son en la hostia porque yo no viví el recibimiento y luego te cuento por qué y del de Ferrol que también lo viví en persona fue un o sea la sensación es que es muy o sea tú realmente no escuchas nada la gente no para de quitarte cosas es un bullicio muy grande y a medida que vas andando y te van gritando cosas generalmente positivas es una sensación de de un estímulo muy grande y luego entras sigues escuchando la gente fuera cantando con la charanga disfrutando y dices joder pero sobre todo que bonito ojalá estar fuera me encantaría estar ahí fuera por eso yo me he quedado en los últimos voy en el bus de vez en cuando pero es cierto que los últimos me he quedado fuera porque me gusta vivir ese ambiente de fuera como luego también puedo entrar además para grabarlo y todo eso pero es verdad que desde fuera es muy guay el día ese de Burela yo no sé si lo he contado creo que sí que lo he contado ya soy muy pesado pero sí que es verdad que estás ahí enfrente viendo un poco todo eso y dices jolín esto esta concentración es fruto del trabajo de los buenos resultados y demás y me emocioné ese día antes de que llegara el bus te lo dije increíble antes de que llegara el bus digo porque además jolín si subimos a primera sería genial que al final pasó y de qué manera pero sí que jolín porque además se lleva muchos años trabajando para vivir situaciones así pero fue especialmente guay pero bueno cuéntame la anécdota te la voy a contar ya y te la voy a contar en formato tiktok para que puedas clipearlo y hacer lo que quieras empezamos aquí empezamos aquí ascenso bueno partido de ascenso a primera división contra Burela en casa yo estoy expulsado que me expulsaron allí en Burela yo no juego generalmente cuando venimos a los partidos al Cira pues uno de Valencia coge el coche porque yo vivo en Valencia coge el coche y viene y venimos al Cira ese día decidí cogerlo cogerlo yo porque como yo no jugaba dije lo cojo yo y así tanto Porky como Parreño como Gón están concentrados lo que tienen que estar concentrados en el partido lo cojo yo yo hago el chofer os recojo y vamos al pabellón le recojo yo como he dicho llevo a Porky a Parreño y a Gón y a mitad de trayecto me empieza a salir humo en el coche se me revienta el motor tenemos que parar en la autopista y yo llevo a Porky a Parreño y a Gón que es Porky es el portero que va a tener que jugar que va a tener que jugar que va a tener que jugar porque encima yo estoy expulsado Parreño y Gón total tiene que venir Fernando desde Alcira a recogerlos porque él ya estaba allí se los lleva a Alcira y me quedo yo pues esperando a la crúa esperando vino la Guardia Civil bueno entonces nada yo no me vi el recibimiento porque a mí se me petó el coche y no lo sabía lo sabe mucha gente yo creo que no es algo que se quedó ahí porque bueno lógicamente se va a quedar los compañeros sí porque te esperaban quedábamos en yo ya me habrá oleo ya habrá oleo me encantaría poder ir pero es que se me apeta el coche yo llevo a Porky vienen a por ellos ya y ya van para allí que fuerte y llegaste más o menos llegué ya pues al calentamiento del equipo que fuerte pues no lo sabía mira la verdad que es un clip bastante bueno porque Nacho Serra no vivió el mejor recibimiento de la historia eso es es el mejor recibimiento de la historia literal yo lo vi en los vídeos y me dio una rabia yo estaba esperando la crúa viendo el twitter viendo los recibimientos y decía no puede ser y que te contaron los compañeros luego de eso preguntaste claro tampoco quería preguntar mucho porque teníamos una final por delante y la gente tenía que estar concentrada y a posteriori acabamos de ganar acabamos de subir la primera división y la verdad es que estábamos en un momento de de celebración me sabe mal porque el otro día se lo pregunté a Rafa también puse en valor que estuviera ahí como un aficionado más no me acuerdo que no estuviera quiero decir igual es que no te eché de menos personalmente me siento un poco mal no no es que es normal normal que barbaridad pero bueno y sobre todo hilándolo con esto la ilusión porque mucha gente de la que está ahí son niños eso eso de eso es lo más bonito de todo el cariño de los niños en las firmas después de los partidos porque y eso también lo hilo con un poco el proyecto en el que estamos yo no sé o no sabemos lo que va a pasar no sabemos si nos salvaremos no sabemos si bajaremos a segunda pero lo que sí que tengo claro es que con este tipo de afición este tipo de cariño que tenemos de los niños de los padres de la gente de la Alcira es imposible que este proyecto no continúe y no continúe a un alto nivel entonces en cierto modo no me asusta bajar porque sé que el proyecto continúa y desde luego lo que sí que se suele hacer aquí muy bien es aprender y de esto creo que es un aprendizaje muy grande donde vamos a sacar mucha experiencia y ojo que si nos quedamos que se preparen si nos quedamos estaría guay pero pero es verdad es una lectura los lunes que cuando vienen los colegios al palau y aprenden bueno aprenden ven un poco todo ven el vestuario ven la sala de prensa y demás y conocen a un par de jugadores hablamos en la del otro día sí que comentaba un poco la situación con absoluta transparencia preguntaba directamente ¿sabéis cómo va el equipo? y encima te dicen sí que están enterados y digo pero mira el Zaragoza ya ha subido a primera quiero decir que el deporte es así temporada a temporada el otro día el año pasado estábamos eufóricos por subir este año pues bueno si pasa lo que no queremos que pase pero que pues los números están ahí al final es cuestión de seguir trabajando para intentarlo la temporada que viene y que el proyecto afortunadamente tiene mucha salud eso es eso es y lo bueno es que todo lo que se ha trabajado en primera división se debe y se puede mantener pase lo que pase o sea todo lo que ha funcionado vamos a mantenerlo y lo que no haya funcionado vamos a poder mejorarlo o sea de aquí solo pueden salir cosas buenas ahora bien tenemos que tener claro que quedan dos partidos y que tenemos y que tenemos la oportunidad eso por supuesto pero bueno visualizando un poco todos los escenarios es cierto que a lo mejor y la gente sobre todo puede pensar bueno pues te vas a segunda ya ha sido muy bonito todo pero tal pero que el proyecto yo entiendo que esta visión es complicada muchas veces de ver pero yo te digo la verdad o sea yo soy al final bueno esto no hemos comentado pero cuando yo vine aquí al Cira me fichasteis porque yo me acabo de lesionar del menisco allí en Bisontes vino el COVID encima fue un año muy duro porque yo me lesioné el entrenador que vino era las que porque bueno echaron al primer entrenador que empezó la temporada que contaba mucho conmigo y el segundo entrenador que vino era las que no contaba conmigo o sea no no quería contar conmigo vale y que son cosas que pasan también sí sí así es la vida y bueno me llamó Braulio me llamó Paco y me dijo oye no tenemos mucho dinero pero el el proyecto quiere crecer es muy ambicioso y bueno lo que se veía ya en las redes sociales es muy llamativo y yo decía joder es un sitio donde creo que podría estar muy bien y donde disfrutaría mucho encima ya conocía a Braulio a Paco entonces sabía de que iba esto entonces vine aquí cuando yo pensaba que me iba a retirar casi con 24 años o con 23 no me acuerdo ya los que tenía con la lesión de menisco y y lo único que he recibido aquí es cariño apoyo mucho ánimo por parte de la gente y al final esto ha hecho que yo me haga de la alciera o sea yo soy de la alciera y el día que me vaya de aquí será pues para irme al Pilar del colegio del que yo me donde empecé y me retiraré entonces eso es una exclusiva eso es una exclusiva eso también es un corte de eso es otro clip hostia muy bien o sea en plan que no no tienes intención de yo no tengo ningún tipo de intención porque a ver no sé si me llega otra exclusiva si me llega un equipo ruso con 80.000 euros bueno aquí me tenéis lo puedes pensar claro lo puedes pensar ahí está Nacho pero que la intención principal no es el cariño que he recibido por vuestro lado y el y el proyecto me ha hecho ser uno más entonces esto es algo muy diferente que tiene en el Cira creo que hay muchos equipos y es que te hace sentir el club te hace quererlo te hace sufrirlo y cuando las cosas van bien disfrutarlo por 10 y cuando van mal sufrirlo por 10 entonces pues la visión que también tengo es esa que pase lo que pase mi intención siempre va a ser lo mejor para el club y hay muchos aprendizajes que se pueden sacar entonces por ese lado pues mi visión igual es más global y no tan pesimista como puede ser igual desde fuera muy bien esa esa perspectiva imagino que también baila a lo de la carrera laboral que es una cosa que has compaginado sobre todo en segunda división estos últimos años pensando también un poco en esta conversación me venían recuerdos del playoff de la temporada pasada que llegamos un poco escasos de gasolina quizá con esas dos derrotas últimas que perdimos en Sevilla contra el Betis por 1-0 que perdimos en Ceuta o sea perdimos en casa contra Ceuta también y que luego en el playoff pues bueno fue todo bastante bien en cinco partidos con esos penaltis en Burela y tu expulsión y la victoria a falta de 0-2 de la prórroga pero que la gente o mucha gente igual no lo sabe pero sí que tiene un poco más de mérito por esa doble faceta de los jugadores de algunos de bastantes que tenían que compaginar el fútbol sala con el trabajo y un caso de ellos era el tuyo efectivamente bueno al final otro de los motivos por los que viene aquí también es porque Braulio me permitió compaginar el fútbol sala con mi trabajo esto es algo que hasta ahora lo siguen manteniendo y por lo cual estoy súper agradecido es sí que es verdad que lo hace todo más complicado o bueno más que complicado más sacrificado a la hora de de tiempo de dedicación de de exclusividad por así decirlo sí pero bueno una cosa que suele pasar cuando haces este tipo de compaginación es que cuando las cosas van bien incluso trabajas en el otro trabajo mucho mejor y cuando van mal tienes que hacer un esfuerzo doble de intentar olvidarte de separar y de saber que también te están pagando por esas funciones y no puedes llevar el estado de ánimo de de lo que pase en la temporada pues tú imagínate la semana que tuve que pasar cuando me expulsaron para jugar el partido de ascenso a primera división pues esa semana complicada dentro de la alegría porque al final claro es complicado dentro de la alegría estoy súper contento por el club pero tú egoístamente trabajando y dices joder no voy a poder vivir esto de dentro efectivamente por un error mío y luego yo sigo pensando que no es roja bueno esto yo también es que soy muy no vamos a entrar en polémica no quiero polémica llevamos cuatro programas y queremos caer simpáticos de momento pero esta roja el de peñas no era venga no pero bueno no no si eso si y entonces bueno pues la suerte que tengo yo que es que mi trabajo pues lo hago en un ordenador y pues no he sacrificado pero si que hemos tenido compañeros que han hecho pues tienen trabajos igual más físicos o que no son tan descansados como el mío que es más cansancio mental y lo suyo pues es más cansancio físico entonces bueno pues yo creo que es un mérito muy grande porque viajes como el de Ceuta no se hace un ir y volver o sea tienes que planificarlo bien necesitas mucho tiempo tienes que pedir días pues lo hace todo como el doble de complicado y es un mérito muy grande la verdad lo que hicimos lo que conseguimos el año pasado todos si que es verdad que el club la perspectiva que tenía era de profesionalizar a cada uno de los jugadores pero lógicamente hay personas como yo que pues bueno tenemos también otros trabajos que no podemos dejarlos entonces es un mérito muy grande lo que está conciente el club y lo que conseguimos todo el equipo tanto los que trabajaban como los que eran profesionales o sea fue algo es lo de la profesionalización es como un transcurso también claro claro es un proceso claro claro tiene que ir adaptándose y se fue reduciendo el número de personas que tenían otros trabajos pero pero sí que es cierto que incluso en la temporada pasada con ese ascenso la gente trabajaba y te enfrentabas a plantillas que estaban full time pensando en fútbol ya no ya no que entrenasen más que también tiene su parte de si tú trabajas más no por más es mejor eso está claro pero bueno si trabajas más puedes tener más resultados aunque sea analíticos o no soy yo experto no tengo ni el nivel 1 también he de decirlo me voy a sincerar o sea de hecho creo que cada vez sé menos de fútbol sala pero tampoco me preocupa en exceso pues ya tengo una carrera consolidadísima en todo esto pero pero sí que es verdad que ya no por entrenar más sino por estar focalizado en eso o por estar descansando mientras una persona está en su puesto eso es solo con eso ya es una ventaja enorme el tiempo descanso el tiempo de concentración el tiempo de dedicación para ir al gimnasio para formarte para pensar en lo que quieras es muy grande y se nota muchísimo lógicamente no éramos los únicos en segunda división que teníamos un club donde había gente que trabajaba pero éramos una minoría y de los de arriba efectivamente hablo sobre todo de la parte del playoff es una conversación que tuve con un compañero de allí que dije a ver si es que es normal si hay carencias o hay diferencias en cuanto al juego ya a lo mejor por talento individual porque un jugador sea mejor que otro y sobre todo por eso pero mira también lo que te digo eso también ha provocado que la gente que está aquí también tenga ese sentimiento de pertenencia porque al final pues tiene su trabajo aquí sabe que no se va a ir y que estar aquí es un regalo y es un sentimiento que pues también quieres cultivarlo y quieres trabajarlo para poder quedarte y que queremos trabajarlo entonces bueno pues yo creo que también tiene su lado bueno y su lado malo el lado bueno pues este que te comento el lado malo pues todo el cansancio físico el cansancio mental efectivamente y lo de viajar que es cierto que sobre todo en ese playoff a ti te llevo de cabeza con eso creo que lo comenté con Joan pero finalmente no estuvo en el programa pero es verdad que tuvimos una una porción de tres viajes a Galicia sin preparación previa porque era según iba viniendo más pues bueno las películas de cada uno no sino los trabajos de cada uno y sus horarios que fuimos con viajes separados y de un día para otro o sea el día que perdimos en Ferrol aquí o sea el día que perdimos aquí contra Ferrol tuvimos que organizar un viaje a dos días cuando ganamos en Ferrol tuvimos que organizar otro viaje a dos días dos veces a Galicia en tres días y sin que nos patrocinara ni Airbnb ni Ryanair a ver cuando se lanzan es verdad que podrían podrían hacerlo pero bueno que tuvo esa parte de mérito más allá que por el resultado final por por lo por cómo fue y por el tipo de plantilla que era totalmente buenos jugadores evidentemente pero también con esas limitaciones y esas otras dedicaciones bueno pues es algo que que se quedará ahí se quedará ahí y yo creo que también pasará un poco a la historia en el sentido de como un equipo que no era profesional se ha ido profesionalizando y y lo ha conseguido también es un es algo que muestra a los demás que se puede y que y que sigue trabajando una cosa muy interesante porque vamos a ir terminando y es otra cosa que decimos mucho cuando vienen los colegios y los niños y niñas a vernos el tema de los estudios fundamental se lo preguntamos a Gonzalo el otro día incluso después de venir de la selección española con con no euforia pero sí que es verdad que con ese sí vamos si es tu sueño pues vienes muy a gusto básicamente y prioriza los estudios también tiene el grado de fisioterapia y tú también o sea no dejaste de lado también empujado imagino por tu familia pero no dejaste de lado esa esa carrera estudiantil importantísimo y más en un deporte como el fútbol sala que pues bueno el salario puede ser uno puede ser otro pero no es totalmente para vivir y para jubilarte a los 30 como Jorge Lorenzo ¿sabes? totalmente de acuerdo sí que es verdad que yo es algo que insisto mucho que bueno que si un día hablas con Maseres te lo dirá que es algo que le insisto mucho que no pare de estudiar que se forme porque da igual lo bueno que seas yo no soy Luis Amado yo no soy Paco Serrano y hay que saber cada uno dónde está lo más importante es poder formarte y el día que se acabe esto que nunca se sabe cuándo poder salir al mercado laboral poder verte y ya no es por trabajar sino es por verte preparado para lo que tú consideres pero es que la formación es preparación y la preparación es en cierto modo poder decidir y poder hacer entonces es muy importante formarse y no conformarse porque yo empecé magisterio y al final acabo trabajando de una cosa totalmente distinta porque cuando acabé magisterio y seguí jugando dije qué cosas me llaman y qué cosas me gustaría trabajar y bueno pues al final me he dedicado a la informática me he dedicado a otro sector de la ciberseguridad entonces la formación y ya sabes que jugando a futbol sala hay tiempo para formarse es algo esencial y que yo doy gracias a mi familia que me insistió mucho porque yo era la verdad es que un tío perrete para estudiar me insistió mucho y me obligó mucho y bueno pues gracias a ellos a día de hoy tengo un trabajo en el cual estoy muy contento soy feliz y y que puedo vivir bien entonces yo animo a la gente a que se forme y a que se prepare porque el prepararse es poder y además eso lo que estás comentando es muy importante puede ser hasta de X edad la normal bueno la normal llevo muchos programas mencionándolo ahí está Gus con Beñiscola renovando una temporada más pero que también por cualquier tipo de motivo una lesión o alguna cosa o que te pueda hacer dejarla y que lo estabas hablando que a lo mejor a los 23 si 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 yo ya lo pensaba efectivamente si no tenías intención de moverte de la comunidad valenciana entre otras cosas por seguir tu camino en lo de la ciberseguridad pues oye se termina y puedes dedicarte a lo que te gusta más que nada es un mensaje que damos que creo que es bastante importante también lo dio Gonzalo pero bueno tenemos otro ejemplo de que eso es así que tampoco es girar humo hacia arriba literal como el motor de cuando venía al recibimiento le he dicho que no iba a hacer ningún chiste pero claro te van saliendo ya que es día festivo y pues estamos aquí en esta habitación pues lo digo y no pasa absolutamente nada tenemos que ir terminando pero el test este que tenemos que no es excesivamente rápido que me interesa mucho y también lo haremos tipo clip para tiktok o redes sociales pero bueno cuéntame te iba a preguntar el mejor gol estaría muy bien bueno tengo goles si pero claro tienes pocos quiero decir pero eso para mi son golazos es verdad siempre que marco un portero si tienes dos y te pregunto el mejor pues mira tengo dos y me robaron uno es verdad como fue eso en Benavente en Benavente a quien se lo dieron a Pedro a Pedro cierto balón aéreo al área que él hizo como que lo tocó y acabó entrando y el cabrón se giró y dijo es mío es mío y luego me dijo no he tocado el balón Julio ¿sí o no? sí 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 y se lo dieron qué injusto porque aparte era mi primer gol en mi vida ese porque luego ya vino el del Barça pero habría sido mi primer gol es verdad o sea era tu primer gol y encima Pedro te lo quitas sí 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 y luego te reconoce que no porque yo hubiera alargado luego se lo siempre se lo recuerdo mal me ha quitado sí 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 lo corroboraremos lo corroboraremos con con Pedro igual nos dice otra cosa para no entonces tienes dos mejor gol no una mejor parada sí que está más guay que hay más donde elegir a ver si e incluso a ver si incluso la podemos localizar yo no sabría decirte la mejor parada pues ya está la siguiente pregunta mejor gol pero sí que te diría el partido que te he dicho el Barça lo tengo en mi memoria como si fuese el mejor que perdimos y tampoco pero por la edad y por el momento me pareció top el mejor y peor momento el mejor momento el ascenso el peor momento mi última lesión de rodilla en bisontes esa que me estabas contando sí ¿cierto? sí ¿compañero? de cada equipo podría decirte muchos si quieres que te llegue aquí al Cira pues te voy a decir de este año Gonzalo Alex joder es que te tenía que decir todo Rafa Hugo Humberto Rubi joder estás queriendo quedar bien para despedirte bueno todos los compañeros venga tampoco tampoco y un compañero no te voy a preguntar de portería pero sí que es verdad que he tenido la suerte de coincidir con grandes porteros y se ha convertido en grandes amigos Prieto Geray Porky con Fede me llevo súper bien joder es que tengo que llegar bien con todos es verdad no pero es verdad me lo creo porque lo último lo que has vivido aquí se ve y además hay una dualidad cada vez juega uno incluso la temporada pasada había al descanso ese cambio y además igual este puede ser otro clip pero una buena relación en portería ayuda mucho ayuda muchísimo ¿no? una buena relación te permite poder hablar las cosas sin ofenderte es decir que yo haga un fallo y preguntarle a Fede oye Fede es un portero internacional y que me ayude a ver cómo podría haberlo mejorado cómo podría haber parado de hecho el claro ejemplo fue contra el Barça que jugué allí en el Palau que me metieron gol el primer gol bueno el segundo creo que fue haciendo la cruz y me la metieron por el palo largo y que el lunes entrenando me dijo Fede pues yo creo que la clave ahí es bajar la cruz y meter la mano al lado del culo y a partir de ahí levantar y era cierto porque yo estaba empezando bueno es algo más técnico pero empezaba el brazo arriba en vez de empezar abajo y a partir de ahí los siguientes partidos me veía más cómodo y paraba mucho más solo por ese tipo de corrección entonces creo que una muy buena relación es importante y que ayuda mucho tanto a nivel colectivo ver que los porteros trabajan en conjunto y que compiten que es muy importante y luego individualmente para mejorar pues creo que es una muy buena un buen speech para despedirnos se me ha hecho corto no hemos estado claro después de las dos horas con Rafa ahora llevo aquí desde las siete de la mañana son las nueve absolutamente normal pero es verdad que candidato a volver podemos decir cuando quieras podemos decir que ha sido como una primera parada ha sido una preview de lo que viene y que habrá una segunda parada para que vengas esperemos que haya segunda parada con nosotros yo creo que sí y nada a ver si ahora entrenar y a darle duro que quedan dos partidazos por vivir y sí, sí es que claro sería bonito sí y voy a animar a la gente que venga el sábado al parado a las siete que hay cambio de horario unificado finalmente a disfrutar este último partido y a vivirlo con nosotros que vamos a intentar darlo todo como estamos diéndolo últimamente pues nada Chosera muchas gracias si tengo alguna película con el ordenador ya te preguntaré gracias a esa dedicación a informática y que la respuesta no sea apaga el router o reinicia el ordenador nos vemos a la próxima muchas gracias chao señor muchas gracias pues magnífica charla que hemos tenido con Nacho Serra a quien ya hemos despedido le hicimos caso a Gonzalo Castejón le invitamos y no se hizo de rogar así que nos ha permitido conocer un poquito más sobre Nacho y además esa anécdota que el día del recibimiento del Burela para subir a primera división pues no estuvo y cosa que personalmente no sabía así que interesantísima charla un poco corta es cierto viniendo de las dos horas de conversación con Rafa Ara pero seguro que tenemos otra ocasión para que venga a este podcast impulsado por Vitaldin que nos hace muchísima ilusión como cada semana por cierto hablando de Vitaldin la semana que viene dejaremos un poco de lado el 40 por 20 nos saldremos al banquillo e incluso un poquito más para allá porque vamos a hablar más de marketing de patrocinios y de comunicación con Lourdes Rivadeneira la directora de marketing de Boston Nutraceutical Science a quien pertenece Vitaldin y bueno pues vendrá aquí para conocer un poquito esta sala de podcast que ha impulsado Vitaldin y charlar un poco sobre todo entre otras cosas como empezó en esto del marketing que recientemente lo publicaba en un post de su cuenta de Linkedin aprovecharemos para preguntárselo y que nos lo cuente ella de primera mano y como ha cambiado todo con el paso del tiempo en cuanto a patrocinios marketing acciones activaciones y demás y además pues bueno le preguntaremos a modo examen que le parece todo esto así que una visita bastante bastante interesante y con muchas ganas de hecho iba a ser la primera después iba a ser Rafa Ara pero bueno por motivos logísticos no ha podido ser así que la segunda persona que no forma parte del equipo que va a estar en esta sala de podcast va a ser Lourdes con la que siempre nos gusta muchísimo hablar cuando tenemos sesiones de Business Club y es un auténtico placer compartir una una charla con ella lo tendremos aquí en esta habitación la próxima semana y recuerden también que este sábado a las 19 horas tenemos el último ya no hay más el último partido de primera división de esta temporada contra Manzanares en el Palau finalmente hay cambio de horario va a ser unificado a diferencia de como estaba previsto estaba previsto a las 4 de la tarde y finalmente todos los partidos en los que hay en juego algo de permanencia se van a jugar a las 19 horas va a ser el último no hay más oportunidades en esta 23-24 de ver al Famili Casa al Cira Fútbol Salah en el Palau de Sports y como decimos siempre y si por lo que sea pasa todavía estamos vivos en esa lucha por la permanencia que está muy interesante además y que bueno pues tenemos una última oportunidad de darlo todo y disfrutar como no y de despedir al equipo o de despedir mutuamente ese cariño de la afición como toca nos vemos la próxima semana en el próximo episodio en el podcast aquí como siempre en nuestra aplicación Alcira FSTV y luego también por redes sociales con algunos cortecitos hasta la próxima semana chao en el barrio de Alcira estoy solo en el barrio en el barrio